Él es Wilfred Happio y nuestro dato curioso del último episodio del kilómetro 43 de Campeones en Construcción. Como comentamos Arelis y yo junto a Juan Pablo Gómez, el caso de Wilfred es emblemático. Se trata del múltiple campeón juvenil europeo en la prueba de 400 metros con vallas. Mientras Wilfred se encontraba calentando las instalaciones de una escuela a 500 metros del estadio para competir en el Campeonato Nacional de Francia, se vio involucrado en un incidente en el que sujetos desconocidos le propiciaron una paliza moliéndole a golpes. Pero ello no le impidió para que regresara al estadio, se repusiera de la paliza, improvisara un parche en su ojo izquierdo y compitiera en la prueba de 400 metros con vallas. El resultado, asombroso. Wilfred llanó y se proclamó como campeón de Francia con la quinta mejor marca en historia de su país. ¿Quieres saber más sobre este caso y todo nuestro contenido? Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Campeones en Construcción.